Desde que yo entro al INRRA, aparece un señor de nombre Jorge Rivero. Este señor Jorge Rivero se presenta como asesor de la ministra. Eliane Capobianco. Eliane Capobianco. Se presenta como asesor de la ministra. Y yo ahí, en este tema, yo quiero pedirle a los funcionarios del INRRA que tengan valentía y denuncien estas irregularidades. ¿Por qué? Porque este señor Jorge Rivero, cuando yo me encontraba en la ciudad de Santa Cruz, entra a las oficinas del INRRA nacional. Entra a los archivos de la Dirección General de Administración de Tierra, donde están todas las resoluciones de tierra fiscal. Maltrata a los funcionarios que estaban bajo mi dependencia. ¿Pero con qué poder haces eso? Argumentando que era asesor de la ministra. Me lo presentan cuando yo ingreso al INRRA como asesor de la ministra. Hay una resolución de tierra fiscal que él me solicita que yo anule. ¿Qué le dice él? Que anule la resolución de tierra fiscal. ¿Qué le dice el tema? El tema textual, que es lo que dice, por favor, porque creemos que los telespectadores vayan a ver... O sea, él escribe a su WhatsApp y ¿qué le dice? Sí. Me escribe y me manda un plano. ¿Al plano de tierra fiscal? De tierra fiscal. Y me dice... Ahí se notan las coordenadas. Yo le digo, ¿tiene resolución de autorización del año 2018? Es una tierra fiscal. Es una tierra fiscal que el Estado ha dotado. No se puede anular, le digo. Y él me dice, es trucha. Yo le digo, es legal. Aquí se hizo todo el procedimiento, le digo. Y él me dice, ¿será que se puede anular? Yo le digo, pasa por otro tipo de decisiones. Y él me dice que no hay problema, que él puede hablar con, uno con la Presidente, con la señora Janine Áñez, y otro con la señora Ministra Capobianco. Ahora salgo y denuncio que hay personas ajenas a la INRA que están lucrando con este tema, con las resoluciones de tierra fiscal. Y me atacan a mí. En vez de este silencio cómplice, ¿por qué no? Porque en la primera denuncia yo ya di el nombre, ¿por qué no investigan quién es este señor? ¿Dónde están las investigaciones que se han hecho sobre los temas de este señor Jorge Rivero? Lo que yo he querido es transparentar la gestión del INRA. Nunca me he opuesto a ningún trabajo que ha realizado el INRA. Ahora mira, me llama la atención, y poderosamente la atención, que el señor Viceministro dice que yo me he negado a notificar resoluciones de tierra fiscal. Señor Viceministro, lo que usted está haciendo es confesar un delito que usted está cometiendo. Porque sí me he negado a notificar resoluciones de tierra fiscal. No una, varias veces. ¿Y por qué me niego a notificar resoluciones de tierra fiscal? Porque estas resoluciones ya están ejecutoriadas. Para muestro un botón. Bueno, acá hay un predio del señor José Najir Nogales Asbún. ¿Perdón? ¿Quién? Del señor José Najir Nogales Asbún, de un predio de Caripo. Y el Viceministro solicita, se remitan estos antecedentes al Viceministerio de Tierras para revisar el proceso de saneamiento. Es decir, estas tierras ya son fiscales y quieren que vuelvan a ser otra vez privadas. Exacto. ¿Qué le dice? Que no voy a notificar. ¿Por qué? Porque estas tierras ya son fiscales. Esta resolución de tierra fiscal es del 2016. Entonces, el 2016 pasa a manos del Estado. El Estado. Y ahora, tres, cuatro años después, quieren otra vez devolverla a privados. Ahora mira, el 11 de diciembre, él me manda esta nota. Hasta el 28 de febrero de este año, yo me niego a notificar esta resolución. Y van funcionarios, el asesor del viceministro en persona, a mi oficina, a exigirme que yo notifique esto. Y yo le digo que no voy a notificar, que no puedo notificar, porque ya está ejecutoriado. Básicamente, todos los días de mi gestión he estado ahí. Yo estoy cansado de que después de realizar un proceso de investigación, vengan y me amenacen, uno, gente ajena, gente a la que ha sido investigada. Estoy cansado de que gente alegada que está dentro de estos grupos de poder, me llamen para hacer cosas ilegales. ¿Quién es? Jorge Rivero. Jorge Rivero. Jorge Rivero y el otro señor del cual solicito también se investigue. ¿Quién es? Pero lo que no le voy a permitir yo a la señora ministra, es que ponga en tela de juicio mi integridad. Todas las personas que han salido en la conferencia de prensa ayer, todos son exfuncionarios de la anterior gestión gubernamental. Pero más, ¿sí? El señor viceministro ha sido funcionario del INRABENI, la gestión 2007-2008, si no me equivoco. La gestión del MAS. Exacto. ¿Por qué no investigan cómo lo sacan a él? La señora ministra, es exdirectora del INRABENI, ¿en qué gestión? ¿En qué gestión? En más de una oportunidad, se les ha pedido, se les ha dicho que saquemos a toda esa administración que está haciendo daño. ¿Por qué no se ha hecho? Yo quisiera que escuches esta grabación, porque a lo que él me dice yo le contesto esto. Pero que me saquen, hermano, si me quieren sacar, que me saquen. Yo no he venido a posarme al cargo, Jorge. O sea, si tú investigas un poco de la trayectoria que yo tengo, yo no tengo ni siquiera un proceso, ni una falta, ni un atraso en 11 años que son funcionarios de esta institución. Pero, ¿a qué le responde usted? ¿O qué le dice él para que usted le responda eso? Claro. Esto viene a raíz de que se me pide una serie de cosas y él empieza a portarse, en una llamada telefónica, él empieza a portarse de manera muy agresiva conmigo. ¿Qué le dice? Que, lo que te decía, que esto es parte de una línea de trabajo, que yo tengo que trabajar para, que yo tengo que ser parte de este grupo y demás cosas. Entonces, yo le cuelgo el teléfono. Y en los chats que tengo con él, que los voy a hacer conocer en el proceso de investigación, voy a entregar mi celular para que vean cuáles son los chats que yo tengo con él. Él me dice, ¿quién te crees tú para colgarme el teléfono? ¿Por chat o por llamada? Por chat. Y lo tengo acá, el chat. Ahora, señora ministra, si usted considera que yo tengo miedo el decir todo lo que ha pasado, está equivocada. Si no tuve miedo de denunciar la gestión de Cocarico, en el anterior gobierno, mucho menos voy a tener miedo de denunciar la gestión que ahora usted está haciendo. Una gestión que, les repito, no hemos salido de una administración mala para entrar a una administración peor. Y hay cosas que se han hecho mal que se tienen que investigar. Ahora, ¿todo esto será gratis si usted cree? De ninguna manera. De ninguna manera. No, no es gratis. Hay un tráfico de tierras. Es tráfico de tierras. Porque esta es una pelea de David y Goliat. Yo denuncio algo, y claro, el viceministro, la ministra, están en el poder. Sacan acusaciones completamente falsas. No, no es falsas.